Rock and Bob, un clásico, siempre ¡Campanya! ¡Al desierto! Festival Metalum, edición número 12, Bahía Blanca Acero, Armored Down, Examble Perpetual, ticket, sábado 16 de noviembre, 20 horas En South French, 12 de octubre, 1083, en Bahía Blanca Entradas disponibles a través de mi anticipada Festival Metalum, edición número 12, Bahía Blanca Cervecería Meraki, el mejor lugar donde puedas disfrutar de las mejores cervezas artesanales Y los diferentes tragos, acompañado de diferentes comidas y tapeos Siempre con buena música Cervecería Meraki, tu mejor opción para ir a divertirte Te esperamos en Rincón y San José, Barrio 12 de octubre También contamos con envíos a domicilio 291-527-6855 Cervecería Meraki Motorrepuestos en Metallico Todos los repuestos que necesitas para tu moto Los vas a encontrar en el Metallico Aceites, transmisiones, cámaras, bujías Rolamientos, filtros, cubiertas y mucho más Estamos en Gallego Mora 2171 En Facebook e Instagram Motorrepuestos en Metallico Teléfono 291-503-2371 Oscar's High Performance Mecánica integral de autos y motos Scanner computarizado Inyección electrónica Distribuciones Service Potenciación Tren delantero Suspensión y embragues Río Negro 519 Lunes a viernes De 9 a 17 horas Instagram Oscar's HP SoFresh Resto Bar Es un espacio cultural Tenemos escuela de danzas y canto Para todas las edades De lunes a viernes Almorza con nosotros A un precio económico Todo casero Durante la noche Los mejores tragos Cerveza, picadas, pizzas, burgers Contamos con salón de eventos Para cumpleaños Recibidas o lo que quieras festejar A los mejores precios Y como siempre La presentación de las mejores bandas De Bahía y la zona SoFresh Estamos en 12 de octubre 1083 Seguinos en Arroba SoFresh Guión bajo Bahía Comunicate Al 291 422 5732 Pollería El trozadero Pollos frescos Mil avensas de pollo Variedad en congelados Artículos de despensa Y fiambrería Pedidos al 291 572 4531 Aceptamos todos los medios de pago Y cuenta de NEI El trozadero Sixto La Fiore esquina Manuel Molina Y su nueva sucursal Terrada esquina Oldish Bahía Blanca En el aire Sentís el sonido Impotente De Rock and Pop 94.1 94.1 Un tal de buenos aires Un clásico De siempre Un especial cada programa Tu participación Y la mejor onda Último round Por Rock and Pop Me gusta el rock De siempre Algunas arts Un cl roar Un cyclone ¡Suscríbete al canal! 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 que es un sabiondo de todos los ámbitos sabedor nosotros sabemos sabiondo y luego que es un sabio claro él venía de la banda Samson sí señor y ahora levantamos un toque estamos medio apachurrados porque es un calor de las pelotas acá en la radio abrí ahí amigo abrimos 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 vamos dale dale esto es Orcas muerto en la calle se cumplen 66 años del aniversario del natalicio del civil de Osvaldo Civil para todos los fanáticos el secator Orcas muerto en la calle el espectro de la noche se acerca y hay un chico que sufre su deuda último round lunes 22 horas por Rocaford nos gusta el rock no existe la sonrisa muerto en la calle muerto en la calle el privilegio no existe para él muerto en la calle muerto en la calle la sonciera que llega a la espalda mientras el resentimiento lo invade víctima del lluvio y la ignoración esperen el que se llama ya navegó muerto en la calle muerto en la calle el privilegio no existe para él muerto en la calle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Bueno, ahora sí, ya cumplimos con Lo de Paul Diano Con el señor Osvaldo Civile Y repudrimos todo enseguida, ¿no? ¿Qué estamos escuchando, hermano? Ted Pectors Es un productor ¿Hay mensaje al 291-4722-192? Sí, hay mensajes Vamos con el primer mensaje A ver Bueno, nuestro amigo Malevo Hola, pasen este tema ¡Feliz cumpleaños, Malevo! ¡Feliz cumpleaños, Malevo! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Malevo! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños, viejo Choto! Estaba pidiendo un tema de equipos Calecian Bueno, ahí lo clavo Dale, la base la toda Nuestra amiga Bianca Hola, muchachos ¡Hola, Bianca! ¡Hola, Bianca! Pasame el tema Cordero del Abismo De No Raza Bien Saludo, saludo a Víctor ahí Gustavo de Grumbay Buenas noches, gente Un saludo enorme Acá firme escuchando la radio Tomando un drink Algo de Testamen Bueno Bueno, mandamos Testamen también Hola, chicos Quería escuchar un tema de... ¿Sí? Limpisky Limpisky Pollution Gracias Saludos a la mesa Diego Martín Hola Me gusta, me gusta Limpisky Guarda Me gusta Limpisky Bueno, quiero aprovechar Para mandar un saludo Que está Diego Martín Mi cuñado A mi hermana Carolina Que se operó el fin de semana Y bueno, ya está En el alta Con su casa La está al cuidado De su marido Y de sus hijos Muy bien, muy bien Peso enorme Mi hermana Te amo mucho Yo le mando un saludo Acá a los pibes Del Inner Circle El Bahiense Que ya está escuchando Casi las clave Justo de ver Con eso El Inner Circle Inner Circle Saludos a los pibes Bueno, saludo Y bueno, a la gente Que está conectada En www.rockandpopbahia.com.ar También a la gente De Metal Bahia SRL Pero no sé si estamos saliendo Porque tengo un problema Desde mi casa Del servidor Pero bueno Esperemos después Que me vean A chequearlo También a la gente Que está escuchando www.radiocrimen.com.ar Desde Berizzo Así que toda la gente De Berizzo De aquella zona Saludos enormes Y estamos saliendo Por una aplicación nueva www.one.mdq Sería One.mdq.com.ar One.mdq One.mdq MDQ Mala de plata One sería uno 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 mal de plata Uno mal de plata También nos están escuchando Desde ¿Dónde era? ¿De Mendoza En el Gite de San Rafael? No, General Albert Mendoza Vamos Aguante Julio Porta Saludos Saludos Julio Nueva gente De Último round Bienvenido Bienvenido al ring Aguante Aguante Saludos a Duilio 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 Ahí está Me llena más Duilio Que Duilio Duilio Porta Ahí está Duilio Saludos enormes Duilio Acá de Bahía Blanca Nos pedí un tema De los antiguos La culpa del viento Che, está bueno esto ¿Viste? Se duele la cabeza Es el productor del último lanzamiento de Azalei Dying Los cristianos que ya no son más cristianos ¿Anticristianos? Ya no son más cristianos ¿Tipo de satanás o no? No sé qué son Y desde que el cantante mandó a matar a la mujer Ah, la mierda Ah, más lindo Un buen muchacho Escuchá Está enojado Ahora, si yo eructo ahora no se dan ni cuenta No Como viste recién No 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 Esto sí me gusta Ahora se llama Dead Vector Para que voy a buscar un poquito algo de Son dos muchachitos, mirá Dos muchachitos Pero que buenos mates de coco me estoy jugando, ¿eh? Vamos, sabíamos que te íbamos a extrañar, ¿vale? Yo te agarré a la yerba y le puse coco Para no extrañarte todo Hace falta la vale, hace falta la vale A ver, a ver Mira, ¿qué te compraste? ¿El sobrecito de coco o...? No, tenía coco en casa Ah, tenía coco en casa Sí O rayaste un par de alfajores que tenía viejos De maicena Bueno, dice mucho, dice Es un proyecto que era en 2019 Con una experimentación de DJ Insanity Corp Insanity Corp Insanity Corp ¿Qué es eso? El estilo Claro Enfermos mentales Claro El polo dice en enfermos mentales y listo, chao No puedo encontrar el nombre del chaboncito Bueno, bueno, no importa 2, 9, 1, 4, 7, 22, 192 Mandá mensajes de este calendario son lunes ¿Qué escribió hoy? Nuestro amigo Lea dice Pasen algo de hipócrisi Para los pobres que no podemos ir Porque la concha de la hora viene hipócrisi En noviembre 11 de noviembre Falta menos de un mes Y acaban de decir que viene hipócrisi Te das cuenta 50 lujas a la entrada Una ganga Pero el bondi te rompe el orto 50 lucas sale de entrada Si es nada Después de 60 ¿Eh? 50, 55 y 60 ¿Y el bondi? Una pichicha 200 lucas mínimo Y de vuelta Claro Eso es lo que te mata ¿Y estar allá? Claro El Carpi va El chabón ya compró la entrada Carpi ya compró la entrada ¿Sí? Carpi, ¿no querés ser mi amigo? A menos que se gestione algo con el Vigitour Ah, es hipócrisi Y estamos muy juzgados Parece que estamos muy juzgados Porque ¿cuándo es? El 11 de noviembre 11 de noviembre Son unos cuantos Menos de un mes Son unos cuantos Que estamos interesados Y bueno Pero ahí tendría que hablar Alguien conocido del Vigitour No sé Hablo Habla Vamos 2914722192 ¿Eh? Igual a mí me agarró Re mal parado 2914722192 ¿Sabés cuánto nos agarró mal parado? Sí, bueno Son unos hijos de puta ¿Cómo te van a decir Menos de un mes Que van a traerse Una banda, boludo? ¿Vos crees que te da Porque saben que en Buenos Aires La llenan Al toque Claro, es hipócrisis, boludo No es que viene No sé Nosotros tuvimos 800 kilómetros acá Y tenemos que romper la cabeza No, bueno Sí, está hecho todo para Para aquello Malditos Igual es una banda Que no viene acá Una banda de años Que no viene acá Escuchá, boludo Escuchá Escuchá Todo igual, boludo ¿Cómo se llama el loco Este que grita Como con ese micrófono Se escucha acá El de ¿Cómo se llama la banda? El Slaughton to the Revival Como es Daniel Terrible Daniel Terrible Daniel Terrible Daniel Terrible Hay mensajes al 291-422-132 Buenas noches muchachos Acá disfrutando La noche en el patio De casa Tomando un totín Escuchá El programa Pasen algo de 1349 Vamos Saludos Muchísimo Último round Muy buena banda eso Miguel de Morecino Vamos Miguel de Morecino Subele, subele el volumen A los vecinos Ahí Vale Morecino ¡No! ¡Suscríbete al canal! Lunes, 22 horas, por Rock and Pop, Número Rock. Lunes, 22 horas, por Rock and Pop, Número Rock. Lunes, 22 horas, por Rock and Pop, Número Rock. Lunes, 22 horas, por Rock and Pop, Número Rock. Lunes, 22 horas, por Rock and Pop, Número Rock. Lunes, 22 horas, por Rock and Pop, Número Rock. Lunes, 22 horas, por Rock and Pop, Número Rock. Lunes, 22 horas, por Rock and Pop, Número Rock. Lunes, 22 horas, por Rock and Pop, Número Rock. ¿Te puedo pedir un temita más? Sí, decime, 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 hijo. Nuestro amigo Fer Obreque. Hola Fer, está pidiendo puertas de percepción de Sobre Tus Cenizas. Uh, qué discazo, brud. Y nos manda besos en la cola a cada uno de nosotros. Ah, no, gracias. Gracias, gracias. Justo mismo estar con Gastón Turizia, así que mirá. Ah, estaré todo mal ahí. Con todo gusto pongo Sobre Tus Cenizas. Tremenda esa banda Tuvo buen tema, me encantó Me gusta, me gusta Después pasamos y viene uno más Aleva se viste escuchando mucho de esto, ¿no? O si que hubo copia ahí de... No sé, todavía no tengo los masters en mi poder ¿Vos decís que Malevo roba? No, no, ahí te lo mandé Es afanosamente inspirado Saludos, ¿no? Último round Nuestro amigo Malevo, con su cumpleaños Te vamos a gastar Correo del abismo ¿Quién? Torraza Tema que envió nuestra amiga Bianca Sí, señor Hasta el último round Rock and Pop, 90.3 94.1, punta alta ¿Cómo es el único programa de metal de Bahía Blanca? De Bahía Blanca Ponemos algo, no Está bueno Quizás no haya mucho para poner Sí, volviendo a repetir las mismas bandas que estamos de hace 20 millonarios Pero bueno, está bien Está bien, también hay que mostrarla Porque bueno No, pero ahí está Podemos mostrarlo Bueno, el lunes pasado mostramos una banda nueva Claro Carifo Bien, que me dieron los chicos a Instagram Para... Lo mandé a unos amigos también para que lo escuchen Y lo voy a mandar a unos chicos de Comodoro Rivadavia Que están amando una lista de Spotify Sí Con diferentes bandas Así que para ustedes... Ah, mirá Bueno ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? Yo tengo que hablar con... Se suma una lista de reproducción Tengo que hablar con Milto Porque él quería mostrar lo nuevo que se viene de dar La Femmer La Femmer Así que... No nos escribimos No sé qué es todo Bueno, ya aparecerá ¿Vos vamos a empezar el tema? ¿Viste? Sí, señor Corderos del abismo de No Raza Bueno, nos callamos, dale Dale Esto es... Último Round Todo metal Uno metal En el único programa de metal ¡Cállate! Sus ojos no verán más Las huellas del paraíso Todos se perderán Y Dios los va a llorar Ya me voy a enseñar La luz se apagará Tienen que despertar También nos va a ayudar El rey se apagará Su reencargar Tú ya provocarán Corderos del abismo de No Raza Tienen que despertar También nos va a ayudar ¡Y Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!